Música Miembros de la Academia, el comercio, de organizaciones ambientalistas y comunitarias, caminantes y voceros cívicos se vienen concentrando en diversos puntos del largo y tradicional camino hacia el principal monumento religioso y turístico de la ciudad de Ocaña, como es el Santuario del Agua de la Virgen. El fin no es otro, es que el de analizar y explorar iniciativas que permitan recuperar la capa vegetal del camino y proteger la ya existente. Ante la desidia de las autoridades y la indiferencia de los transeúntes y feligreses, urgen acciones antes que la más importante ruta a un sitio religioso y de devoción en la región termine por colapsar. Gustavo Ibáñez del supermercado La Merced, Jesús Maldonado del supermercado El Melón, Miguel Moros de Azonal Judicial, Eduardo Angarita del Instituto Técnico Industrial, Javier Velázquez y Marlon Sánchez de Agropocho y el grupo de empleados de Azucap TV San Jorge realizaron el pasado fin de semana un primer recorrido para dialogar con representantes de la comunidad del Agua de la Virgen y trazar algunas líneas de acción que posibilite en el corto y mediano plazo diagnosticar mejor el estado del camino y los primeros proyectos a ejecutar, de tal manera que se respete el historial de este trayecto y sobre todo se conserven los recursos naturales. Para los próximos días se buscará una reunión con la Administración del Santuario y con el señor Obispo para concertar. Se espera que más voluntades de la empresa privada y de las instituciones públicas se agreguen a la causa, conservar la identidad del camino y recuperar la capa vegetal son inicialmente las principales orientaciones de quienes han decidido asumir un reto de responsabilidad social y empresarial. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!